La clase de dinero que se hubiera ganado en este país, dentro de las industrias culturales... Y B.C. Judas ha aportado mucho también al desarrollo y a la buena imagen de la bachata, porque en un momento tuvimos que gozar de una muy mala imagen. Claro, claro. Lo que pasa es que esos son procesos que ocurren de manera natural en el arte casi siempre. Y la música popular tiene esa característica. Yo te puedo decir que, por ejemplo, el cha-cha-cha o el son cuando surgió, eran ritmos que gozaron no siempre de buena imagen. De hecho, había lugares donde estaban prohibidos. ¿Entiendes? El tango, eso mismo pasó con el tango. Ahora, que ocurriera con el merengue o que ocurriera con la bachata no iba a ser nada extraño. Eran lugares muy específicos donde se tocaba. Esos procesos que viven los ritmos o algunas manifestaciones del arte, que son así, que son así, son quizás un poco dialécticos. Y la cantidad... Y que eso los hace crecer.